Carnavalera No hay que llorar Que la vida es carnaval Y las penas se van cantando Carnaval 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 Carnavalera We like the carnival Se enciende el carnaval La mano pa'rriba He's in the L The rhythm What about your tears Si le extra got the decks then turning In the club the temperatures burning Carnival don't stop until morning Hot body girl get a man they're burning Ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y en el bello difícil cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Las penas se van cantando Carnaval 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 Yeah, 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 yeah. Get ready get crazy now Crank it up and turn it up now Sube el volumen todo se une en el mundo todo activao El beat hace boom, boom y se prende el fuego Ay, manita, no tengan miedo Más allá que llegó de nuevo con el ritmo latino, man un tantirú Put your up, put your up, come on, put your hands up Hacia arriba, hacia arriba, las manos arriba Put your up, put your up, come on, put your hands up Puedo pasar, 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 pasar Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y el paseo difícil cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las escenas van cantando, carnaval Carnaval, 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 carnaval No hay que llorar, no hay que llorar, carnaval, 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 carnaval No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian Carnavalay, no hay que llorar, carnaval, carnaval Desde más de ellos disfrutan, carnaval Carnavalay, no hay que llorar, carnaval, carnaval, carnaval Carnavalay, no hay que llorar